Hola a todos, bienvenidos. La robótica avanzada ya viene desarrollándose desde hace muchos años atrás, pero no había tenido mucha relevancia, ya que aunque impresionantes y de mucho trabajo, estos prototipos ya los habíamos visto desde las primeras películas de Terminator. Y desde aquella época ya habían estado allí, pero ahora esta robótica pulida, avanzada y muy mejorada, toma un enfoque diferente con la inteligencia artificial, logrando prototipos como Ameca y el robot Optimus de Tesla. Pero Tesla y Engineer Arts no son las únicas corporaciones que quieren entrar en ese mercado, muchas otras compañías de tecnología quieren un pedazo de ese pastel. Es por eso que están muy entusiasmados y decididos a crear esta tecnología, que para muchos es el futuro, porque ya estamos un poco aburridos con la misma tecnología de siempre, y en pleno 2024 queremos cosas más emocionantes y para muchos expertos, la inteligencia artificial trae esto sobre la mesa. Con la robótica combinada con la inteligencia artificial, esto nos facilita la vida, como por ejemplo ayuda a personas discapacitadas, quienes ven en la robótica avanzada una mejor calidad de vida. Pues estos prototipos robóticos con IA ahora se pueden conectar a nuestros pensamientos. Algo muy parecido a la última película de Jennifer López, Atlas, donde máquinas y humanos hacen una sincronización neuronal, creando el equipo perfecto para la exploración espacial y la batalla. Atlas, mi nombre es Smith. ¿Es realmente necesario? Pero sin ir tan más allá, aquí en la Tierra, esta tecnología tiene muchas aplicaciones. Lo importante es que no se nos salga de las manos y se cree un apocalipsis robótico sacado de una película como Terminator. Pero bueno, volviendo a la realidad, esta tecnología es impresionante. Y se han venido haciendo muchas pruebas en personas que lo necesitan, obteniendo unos resultados muy positivos que ayudan a quienes realmente lo necesitan. Aunque la verdad, sí resulta un poco aterrador ver a un torso robótico humano moverse de esta forma. Pero ese es el tipo de armazón con el que están hechos estos robots como el de Ameca y el de Tesla. Elon Musk está teniendo mucha repercusión con sus robots con IA y después de la última presentación de este 2024 de autos autónomos y de robots que interactúan con las personas, las compañías competidoras creen que este es el futuro y le están apostando a crear este tipo de tecnología para poder entrar en el negocio y que no solo Elon se lleve todo el crédito. Déjanos en los comentarios lo que piensas acerca de estos robots humanoides avanzados con inteligencia artificial que resultan divertidos y atractivos para unos, pero muy aterradores para otros. No olvides darle like y suscribirte. No olvides darle like y suscribirte.